Amigos, parece que resolvimos otro misterio. Ya basta de los monstruos horrorosos. Ni un vampiro que me asuste más. Fantasmas y uno más. Ni espíritus del mal. O monstruos voladores como él. De vacación iremos a un nuevo lugar. ¡Relajación extrema! Solo eso y nada más. No quiero ni un solo actor. Bangel sin que no está. Hoy su vampiro ya fue. Pues vámonos ya. Vamos a ser muy normal. Ni un misterio más. Ni un susto más. Y ya sin tenerlos vamos por ti. Solo a descansar. Ni un susto más. 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 Ni un susto más.